Nuevas de Paz, generaciones en su presencia. Mi ser, solo puedo agradecer, Señor, pues fuiste tú quien me escogió. Tu mirada me conquistó, tu manto de amor me murió. Tu sangre preciosa, mi vida cambió, y no puedo vivir sin tu amor. Porque tu amor es más fuerte, mis manos alza y es, reconociendo que eres el Rey. Nada se compara a lo inmenso de tu amor, con reloj santo, fiel y verdadero. En la oscuridad, brilla tu verdad. Grande es tu amor, venciste la muerte por mí. No puedo hacer más que rendirme a ti, digno eres de adoración. Tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el Rey. Nada se compara a lo inmenso de tu amor, poderos santo, fiel y verdadero. En la oscuridad, brilla tu verdad. No puedo hacer más que rendirme a ti, digno eres de adoración. Dios, no hay nadie como tú. Junto a mí estarás. Dios no hay nadie como tú, junto a mí estarás, porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el rey, nada se compara a lo inmenso de tu amor, poderoso santo, fiel y verdadero, porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el rey, nada se compara a lo inmenso de tu amor, poderoso santo, fiel y verdadero. En la oscuridad, en la oscuridad, brilla tu verdad. Gracias. 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 Gracias.